... Se cumple hoy el segundo día de la audiencia con los propietarios de Continental Towers y la empresa Alsacia CDO. Ante la superintendencia de sociedad, las partes rinden declaratoria sobre este proceso. Melisa Henao, ¿qué sucedió durante esta audiencia? Te puedo contar, pero buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que ocurrió fue que uno por uno fueron escuchados los propietarios de Continental Towers quienes decidieron contar sus historias. Esto con el fin, por supuesto, de buscarle una solución lo más pronto posible a una situación que ya ajusta 19 meses. Doña Josefina tuvo un sueño. Y con la ilusión de vivirlo, mis nietecitos me preguntaban, abuelita, ¿cuándo te entregan el apartamento? Porque ya yo les tenía a cada uno su sitio, que dormían en tal parte, en la otra, y que íbamos a disfrutar de la piscina. Sueño que quedó en planos y promesas. Yo quería pasar mis últimos años tranquila, en familia. Ya este Día de la Madre no tuve donde hacerles el almuerzo que siempre les hago. Ahora vive en una habitación sin trabajo, sin subsidio de vivienda y sin esperanzas. Que me ayuden a recuperar mi patrimonio y que eso es de mis hijos y de mis nietos. No es la única. Los dramas se extienden por cada una de las familias de los 83 apartamentos de Continental Towers. Lo malo es que ni para Doña Josefina ni para ninguno de ellos hay respuesta todavía. Pero no fueron los únicos que hablaron. Los representantes de CEDO también fueron escuchados y ellos insisten en una repotenciación. Aquí las declaraciones de la empresa frente al juez. Cara a cara se vieron los responsables y los afectados. Estos últimos esperando una respuesta que difícilmente llegó. Por favor indíquenle al despacho, explíquenle qué significa el proceso de rehabilitación o repotenciación, reparación de un edificio. Doctor, yo no soy ingeniera estructural. Esa explicación sobre el proceso de rehabilitación de un edificio debe hacersele a un especialista en el área. La propuesta vaga aún tendría un tiempo. ¿Cuánto tiempo sería necesaria para llevar a cabo la repotenciación o rehabilitación del edificio? Hemos calculado que aproximadamente nos podemos demorar entre 12 y 15 meses en esta prisión del edificio. CEDO insiste en reforzar. Los propietarios se niegan. La decisión está en manos de un juez que en las próximas horas debe ponerle fin a las dudas de unos y de otros. CEDO asegura que por el tema de subsidios han invertido cerca de 4.200 millones de pesos, pero en el caso de doña Josefina, por ejemplo, que es prominente compradora, no se le ha podido responder porque dicen que ya no tienen los recursos con qué hacerlo. Nosotros estaremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. Yo me despido desde la Superintendencia de Sociedades en el Centro de Medellín, pero sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.